Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura acá en Ranch Simulator Claro que si, hoy el turno es de nuevo para esta gran serie Y pues obviamente acompañados de nuestro amigo Chan, amigos Hoy tenemos pues la administración de la finca Hoy pasamos lo que viene siendo el tema del banco Ya pagamos ese préstamo que habíamos hecho que realmente nos estaba consumiendo un poquito Pero a ver amigos, antes de continuar con todo este video, quiero que ustedes en los comentarios me dejen ¿Qué tal les está pareciendo la nueva administración que le estamos dando a la finca? ¿Creen que la presencia de Chan si está mejorando esto? Ahí los voy a estar leyendo absolutamente todos amigos Así que ya saben, no olviden darle like, ya le dio like Oiga papis que estos videos... Uy, 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 uy Normalmente tienen muchas visitas, pero realmente pues los likes como que... Bueno, entonces yo digo, vale, ¿qué pasa? Así que no olviden amigos, darle like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones si eres nuevo Así que pues nada amigos, sin más decir, disfruten el video ¡Vamos a vender esto! ¿Qué pasa cuando Alex hacía esto? No, 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 Chan 1580, yo no sé si alcancemos a... Ay, mi madre Yo no sé si alcancemos a pagar esa vuelta, Chan Vamos a ver ¡Bam! ¿Dónde viene la edu del banco? Aquí en el... Aquí enfrente de Chan Literalmente va aquí bajando Ah, no, aquí... Igual no, aquí en el menú dice Por devolver, 1833 Toca devolver Uy, ¿la nevera las tenemos? No, pero yo no te lo digo ¡Uy, jueputa! ¡Qué pena! ¡Y, ave maría, estoy cae! Yo con que me estrellé... No, mano ¡Se salvó, Benao! ¡Hijo de la chingada! De verdad, desgraciado Hay que devolver, 1833 No, pero esa plata no nos la hacemos ahorita, Chan Ni lo... Hay 1580 Chan, pero ¿pa' qué vamos a devolver esa plata? Quedamos pelados y entonces... Para que nos deje de rentar, de arrastrar Ay, yo la recupero rapidito Ven, no vimos los marranos Cómo amanecieron, amigos Es que con Chan... Muertos No, 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 no Con Chan uno se pone a trabajar tanto Que le olvida a los animales Vale, vale, vale Ahí está Bueno, dale, chancito Dale Vamos a ver cuánto nos dan Ojo, vende el carro No Me voy a vender todas las tablas 780 ¡Uy, marica! ¡Y, no! ¿Pero cómo quito el remolque? ¡Eh! Tenemos que bajar eso del remolque ¡Cáylo bajo! No, hay que vender eso uno por uno A ver, espere, yo vendo ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Tin, tin, tin! ¿Cuánto? Ahí está Listo Vamos a pagar el crédito, entonces No, amigos Vamos a quedar con poquita plata Pero vea que se recuperó rapidito ¿Qué nos echamos por ahí? ¿Diez minutos? ¿Cinco minutos? ¿Somos en bombas? Sí Le pone con juicio y sale Amigos, solo queda que la cerdita tenga cerditos Y que los cerditos cruzcan Y ya, todo rentable, socio Pero el problema es llenar el silo Porque la cerdita tiene unos seis cerdos Recuérdense de eso Claro, y lo ideal hubiera sido entonces dejar todo cerquita al silo O sea, incluyendo el gallinero Para que el silo cubriera también lo del gallinero Pero creo que eso lo alcanza a cubrir, Chan ¿Dónde se paga? Eh, sí, sí Ven, matémoslo, matémoslo, matémoslo ¡Uy, Chan! ¿Chan, qué pasó? ¡Chan, no vio el venado! ¿Qué? El venado me atravesó Pero yo pago Recoja eso usted y yo pago aquí What the fuck El venado moviendo la boca Buenas ¿Cómo vamos, señorita? Vengo a pagarle el crédito Pedir crédito Mano Devolver Uy, mano 25% Se cura una de la deuda Todo bien, socia Yo no le hubiera pagado el crédito Pero el otro señor dice que le tengo que pagar La buena, la buena Ya le pagué el crédito, socio Ya queda uno libre de eso Bueno, entonces, Chan ¿Ahorita cómo vamos a hacer dinero? Si quieren pedimos otro precio De aquí para adelante es ganancia No, de la misma manera que ahorita Tenemos dos máquinas para sacar las plata Buen Vamos a revisar los marranitos, a ver Vamos, vamos, vamos a revisar los marranitos Y a ver si ya están los huevos que necesitamos también para esa misión Para ganar los 200.000 pesos, ay, Dios mío ¡La nevera, la nevera, Chan! ¡No, pere, 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 pere! Por si los venados, ve ahí adelante de un venado Que no me digan en la esquina ¿Usted sí despellejó ese otro? Sí, ya vendí la carne Ah, ya, dele, 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 arranque, arranque ¡Avelo, allá derecho, allá derecho! Que no me digan en la esquina A ver Toco un solo tiro, eh Vale, ya Tiene derecho el tiro usted Vale, tengo derecho el tiro yo Vale ¡Hijo de pucha! Ya no me digan en la esquina ¿Y han encontrado osos? ¡Oiga, nada, Chan! ¿No han cazado osos? Nada, nada Los osos son los que más dan Va de la nevera y rin, ¿no? Más rápido Ya, es que estaba acá cerquita Listo Hágale ¡Va! ¡Nos huimos, amigos! Vamos a revisar los cerditos Para los que pregunten por si Sí, amigos En los comentarios Les responden qué pasó Ya está ¡Ah, sí! Una vez cazamos osos Con Samuel Con Samuel ¡Hijo de pucha de remolque! Ahí está, Tran ¡Buenas! ¡Ya está gorda! Ya creció, sí ¿Qué? Fue una mujer ¿Nos llevamos este en el remolque? Ey, yo creo A ver si Este es el que recibe la doña ya Y salimos de la duda No, por ahí no cabe Por ahí no cabe Pero yo agarro la cerda Abro aquí Y yo agarro la cerda ¡Venga, cerda! ¡Cerda! ¿Dónde va? Vale, vale Vale, vale Que tenga de eso de una Desecupe la nevera Viejo Fálex ¿Dónde lo va a echar? Creo que cabe aquí En el bol del carro Sí No, no cabe ¿Y atrás? No, tampoco En el remolque No sirve para animales ¡Ya! Vamos a ver Si está el cerdo Que necesita la señora ¡Eh! Pero llevemos los huevos De una vez Espere, llevemos los huevos Pero revisamos A ver si hay ¡Ay, sí! Ya hay ¿Y la canasta? ¡No los vaya a romper! Acuérdate que se rompen Sí, 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 sí Estoy limpiando la popis Pero si los puedo echar Entre la nevera Sí, sí los puedo echar Entre la nevera Ah, vale No No, para eso está La canasta de huevos Espere, traigo la canasta Ahora o pisa Ya traigo la canasta Ojo el celda Va a irse pinche El camioncito Mano, sí Le va a pinchar Huevo fertilizado Venga, le limpio La popis La popis Eso es Todo Campeón Vale, vale, vale Vale, vale Uy, uy, uy Epa, lo cerramos ahí Oiga, cerdito Está como gordo Uno, dos Seis Necesitamos seis Ahí, cuatro Falta de gasolina Vamos a ir a tanquear Este chechere Y a ver si podemos ¡Seis! Listo Que va faltando Un marrano ¡Ay, ay, ay! Podemos traer Otro cerdito chiquito ¡Vámonos! Podemos comprar Otro cerdito chiquito Y dejarlo ahí Si este lo Y ya para el Próximo episodio Sí o sí Vamos a Vamos a tener Los cerditos estos Chiquiticos Pero los podemos tener Creo que el marranito Pone dos, ¿no? Creo Bueno, vamos a entrar Desde el punto azul Uy, chando Cuidado, cuidado Con el cerdo Cuidado con el cerdo Ya sabe Ya sabe Llevamos el 3 de carga Larga y enche Larga y Extremamente pesada También Va, vámonos Vámonos por aquí Faltan siete minutos Para las nueve Oh, sí, por aquí Vendan para lechonas ¡Sisas! ¡Hay que venderte! Vésta le doble No nos podemos Volcar ni por el chiras Vale, relajado 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 Andan 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 Ok Y está Bajamos aquí Suavecito Para abajo Chan Ese cerdo No me deja Brenar el carro Aburqué la cámara Vamos Suavecito Suavecito Que ya vamos a coronar Eso, eso Falta poquito Falta poquito Bien En primera En primera Ay, se nos quedó Sin gasofa esto Chan Ay, mano Bájese Sacar Eh, señora Venga He traído huevos Y el cerdo Mano, pero le quedamos debiendo un cerdo Si toca traerle el cerdo El, el, el Pero ¿Y el cerdo no lo contó? ¿El cerdo no lo contó? Uy, escucha que Que le tra Que le traje un cerdo El cerdo no lo contó Tocó volver a subir ¿Será que pides carne? No, Chan Porque la vez pasada Nosotros la fumamos Y no, y no quiso No, no lo recibió Hola, Falex Tengo una duda La arepa es colombiana De mi fulano Tengo que tocar a meterlo, loco Depende de donde la quieres comer Chan, no sé qué va a hacer No, estaba mirando Y tocaba dejárselo en algún lado En específico o algo Pero no Vean las gallinas Están buenas para robárselas, ¿no? No, no, no Acá, huy, ya que me asusta Ay, no ¿Verdad? Ese marrano nos va a morir Del susto, Chan Se me ha olvidado Ay, mano Ay, Dios mío Ay Dios mío Vamos a ver, vamos a ver Espere, yo muevo el carro Domingo, ¿dónde queda la gasolinera? Puta Aquí abajo No, pero ¿para qué muevo el carro? Yo pensé que me lo iba a poner más cerquita Déle, quito Ya Dale, Chan Vamos a la gasolinera No traímos fueron los timbos de... Devuélvase Vale Sigue allá el marcado rojo Y de aquí para adelante Haga fuerza, socio ¿Te apagó? Sí ¡Chan, no! No viene por el berraco Bueno, derecho, ¿cierto? Sí, sí, hágale, 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 hágale por ahí Aunque sea que bajemos a la entrada de la finca que es donde tenemos los bidones Hasta aquí nos trajo el río ¿Cómo se escucha el viento? Para, 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 para Estamos de quitar los bidones Vamos, vamos, vamos Impulso, impulso, impulso Ay, hermano, no le digo que con Chan la cosa es súper seria Mano, es para allá Soy yo o no se escucha el juego cara pensativa No, el juego no es así No, pero lo metí por la lomita Lo hubiera dejado seguir la curvita Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Con esta llegamos, con esta llegamos Ahorita vacíos No, con aquí tenemos un poquito Listo Prenda eso Ahí tenemos el de llegar a la gasolinera Así que métale ¡No, pañero! ¡Y te escucho! ¿Pero por qué da la vuelta? ¿Por el otro lado está la gasolinera? ¡Ay, qué pena! Ah, no, con esto llegamos ¿No había otro bidón? Sí, estaba allá ¿Chan, entonces qué? ¿Seguimos cortando madera? Bueno, vamos y compramos otro cerdito Y lo dejamos ahí Y dejamos el episodio hasta ahí, ¿o qué? Sí, pues vamos a llevar este Ok, yo creo que este lo podemos acumular Y hacer el carro Ah, pues procesemos este ¿Será? Sí, porque no sabemos que En realidad no sabemos cómo entregarlo ¡Ay, qué pena, Chan! La verdad que toca tanquear el carro Yo sí, como que De la vuelta, de la vuelta No, tampoco alcanza Pero es que con este remoto ¡Ay, hijo de madre! ¡Ay! Panex mate al cerdo Y me da a la cucha dos pedazos grandes Hágale, hágale, hágale Quieta, quieta ahí, quieta ahí Amigos, tocó un hered de cerdo Espere, espere, Chan Espere, yo le traigo el carro Para que lo tranquila ¡Ay! ¡Échale, casofa! ¡Qué pincel, Rash, party! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí va subiendo! ¡Ahí ya está llenando, ya está llenando! ¡Va, entonces nos vamos! Ya llevan 23 días en la finca ¡Ey! Han pasado ya Listo, vamos, vamos Bueno, a abonar este bicho Vamos a presionar esta la finca Lo abonamos Pasemos por la entrada Recuerden por la otra nivela de una vez Lo abonamos Hacemos salchichos Yo creo que es lo más sencillo Porque si no se da bien Sí, porque albóndigas son más demoras Pero, uy, ¿será que sí alcanzamos? Bueno, sierritas Después venimos a camellar Listo, hágale ¡Saludos! ¡Alex! Un abrazo para ti Nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos vamos Ya vamos llegando a Pengamo Arce, pero siento que ese remolque Sí le hace algún efecto al carro No, las salchichas no son las que tienen que ir con huevo A las albóndigas se les puede poner huevo Para que salgan más caras todavía ¡Oh! ¿Este cerdo? El cerdo volador ¡Ay! ¡Ay! ¡John! ¡John, ¿qué hiciste? Producir plata ¡Loco, qué cantidad de carne que dio esto! ¡Ah, bueno, champa! ¿Por qué mataré de bicho ahí? Los dos al tiempo Vale ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Amigo, ese champa, ¿qué inventa? Carne de casa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Eh! Pues como va a afunar el cerdo ahí, socio Fue de bombas ¡Shh! ¡Ah, que le da cristal al chicha, Chan! ¡Ah, es de la del chicha! Ahí Ahí está ¡Dale! Ah, verdad que sí ¡Ah, pero toca poner la olla! ¡Oh, no! ¡Ahí sale, ahí sale! ¡Eh, pa, Chan! ¡Ahí, ahí, ahí! Ya me habías estado Dele a la cucha dos pedazos grandes ¿Ve, pero yo? Acá ya hay unas que están hechas Toca atacarlas y ahorita las guardamos Uy Uy, ¿cómo es que? Ah, socio, es que Chan, toca ¡Eh! ¡Da, da, da! ¡Hace la salchicha! ¡Hace la salchicha! ¡Tenés la máquina ocupada! Voy, voy, voy Voy a que hacer responder algo y ya Pagamos esta albóndiga Vale, pues Esto es carne de casa Esto no nos sirve A la cucha de dos pedazos grandes Uy, amigos Voy a ir a traer de paso Listo esto De paso esta carne de acá Que quedó No creo que nos alcance todo Todo el espacio Para todo este poco de salchichas ¿Hay muchos o qué? Sí ¿Por qué no me deja poner la carne aquí, loco? Dele, Chan Tan, tan, tan Y ahora sí ¡Uy! Listo Ahí está Pero ¿por qué no quiere funcionar esta cosa? ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, maria, hombre! Pulsa para usar Mano, ¿no era esa carne de casa? Ah, no No Es de cerdo A ver, póngale usted Ahí le sacó ¡Ay, se buggeó, se buggeó! ¿Cierto que sí? ¡Ah, no, no! ¡Ay, se nos buggeó! Ah, no, ahí salió, ¿no? ¿Esa estaba ahí en el piso? Sí ¡Ay, sí! No está robando Espera, a ver, espera No está robando la carne del tira de él ¡Epa! Tran Aquí Pan, pan A ver ¡Parse, sí está saliendo! Ah, sí, vea, Chan Ya, ahí sí, ya salió Listo, listo, listo Yo voy colgando aquí Cuatro anuncios No, amigos Ese Twitch ya está muy cansón con los anuncios De verdad Suscríbanse Amigos, pues que es una solución O sea Yo no tengo la culpa, ¿eh? Parece que se pega sus buggeadas Ya Se pega sus buenas buggeadas esto Eh, saluditos Juan 55 A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Salga, salga A ratos, a ratos se buquea A ver, ahí está Sí Ahí está ¿Ya la vas a sacar? Por ejemplo Si no quieren cinco anuncios Paguen su jajajaja Es verdad O sea, es que no se puede hacer nada, amigos En todos lados siempre hay anuncios ¿O no, Chan? Sí, es verdad ¿Hasta en YouTube? ¿Hasta en YouTube? Yo que creo contenido para YouTube Y yo mismo me compré el Premium Porque Salga, no sé por todo lado Prepedí comprarme el Premium Es que no, no, no es culpa de No es culpa de Twitch Es que así es la plataforma Así es la plataforma Así es todo Así es Ya a todos lados, mi gente Así funciona, amigos O sea, es Eso se usa Nada es gratis hoy en día Para mantenerse la plataforma Y no es cara realmente la suscripción Entonces, nada Saludos, Anthony139 Amigos, Jota ya está en directo Ahora vamos a ir a jugar un simulador de De policía Bueno, yo invitaría a Chan Pero pues, bueno Eh, sabemos que Ya, ya, ya Ya Chan ahora no tiene tiempo Ahí está, Tran Me estresa que esta cosa le mete Funciona en dos Y la tercera ya se juguea Vea, pero ahí está saliendo Ahí yo le echo el quimbolino Uy, parce Se acabó ya el espacio Sociedad Ya Que vamos full Si toca guardar Entre la nevera Pero venga Que aquí hay unas Albóndigas Parce Que ya están Terminadas Vea Estas Tran, voy a ir a venderlas de paso Ah, estos dos cuartos que hay aquí Son para los quesos Ahí alcanzamos a Yo creo que ya cuando entremos Y vayamos a vender Toda esta mercancía Ojalá y tengamos suerte Para Ay, juepucha ¿Para qué? Ay, parce La desacomodé Va a tocar construir más armarios ¿Para qué me sirve, Alex? O construir más armarios, parce Sería la otra Chan Hay que ir mirando, sí Porque esta casa después También toca destruirla Y construirla en otro lado mejor Sí, no Y hacer una más grande, ¿no? Parce, dígame que salió la salchicha Sí, para mí hay casas buenas, la verdad A mí la verdad Ya no me dejan ni siquiera Colocar las albóndigas por acá Vale, vale, vale O la albóndiga ni la puedo poner Ah, es que son las que ya están Tan pendejo yo Listo, Chan Así Listo Combinamos ya por hoy Quedémonos así Ya quedamos con esto full aquí Va, vamos a ir a ver Cómo quedó la cerdita Vamos a ir a ver Cómo quedó la cerdita, amigos Vamos a ir a ver Ay, ¿qué pasó con ella? Cómo quedó la cerdita Ok, aquí está ¿Cómo está el silo? 158 de 200 Y el agua La cerdita Pues bueno, ahí va ¿Será que para la próxima? No, no creo que para la próxima Alcance a tener Ya se demora ¿Cuál es que se pone en gran dos? Ya casi Le falta yo creo que una noche más Yo creo Lo bueno es que tienen buena agüita Tienen buena comida Estamos bien Estamos bien por ahora Bueno, pues recuperándonos Recuperándonos, amigos Porque todo eso Ya por lo menos no hay préstamo Sí, vea Ahí quedamos con 255 dólares libres Con una cerdita Y con mucha comida Entre el remolque y el carro Nos sacamos como 1200 1600 de ganancia Sí, sí, sí Entonces bien por esa parte Bien por esa parte Tenemos una nueva sierra Todo Así que pues nada, amigos Ya saben que todo esto Lo vamos a tumbar Lo vamos a remodelar Y lo vamos a dar melo Toca traer la podadora También para cortar todo este pasto Y dejar la finca linda Así que nada, amigos Pues sin más decir Esto ha sido todo este nuevo episodio Chancito Voy a guardar por aquí En la otra granja Tenían una casa de dos pisos Llena de armarios Para salchichas y albóndigas Sí, 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 sí Esa es la misma temporada No, esa es la segunda temporada Así que nada, amigos Nos vemos en el próximo Chau, chau Muchas gracias Papi Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Y bueno, bye, bye Eso, eso es todo El martes El martes nos vemos Martes y jueves Martes y jueves Ranch Simulator En mi canal de Twitch Y en el de Chan también Por supuesto Ahí está, gente Chau, chau Lisa, chau Chau